Hola, amantes de las plumerias. En mi canal he publicado videos con las floraciones de las plumerias Gina, Wild Wind o Mystic. Aquellos videos solo mostraban las flores de estas variedades con una música de fondo y poco más. Pero en esta ocasión quiero hacer algo muy diferente ya que no solo os mostraré los distintos pasos de la floración de la plumeria llamada Dean Conklin, como bien avisa el título de este video, sino que además os daré datos muy importantes para quien desee obtener esta variedad en el futuro. Podrás saber también las cosas buenas o las cosas malas de esta plumeria. Os aviso que este verano 2021 también haré un video similar a este para las plumerias Mystic y Gina ya que tienen ganas de florecer. Y así podréis tener más datos de estas variedades antes de comprarlas. Así que vamos ya a presentaros la plumeria Dean Conklin. Primero que nada, esta variedad tiene una robustez y una fortaleza a nivel de ramificaciones muy notable. Si pensáis comprar esta variedad en formato de esqueje, lo mejor es que la compréis a algún proveedor norteamericano de confianza como por ejemplo Maui Plumeria Gardens. Yo la adquirí en ese lugar por ser muy conocido y respetado en el mundo de las plumerias. A nivel de velocidad de enraizado mediante la técnica de backrouting se comporta muy bien, pudiendo tardar entre uno a dos meses en enraizar y siempre y cuando, repito, el esqueje provenga de una planta madre sana y de un vendedor confiable. En mi Instagram podréis ver varios posts donde mostré a lo largo de los meses de marzo, abril y mayo 2021 cómo se desarrollaron las raíces de esta plumeria. Tiene hojas muy gruesas y resistentes, con esta forma muy característica en punta de lanza o punta de flecha. Tengo que decir además que esta variedad se ha adaptado muy rápido y muy bien al clima de Barcelona. Por tanto, ya es una variedad definitiva dentro de nuestra pequeña colección en casa. A nivel de su floración, os comento que mi plumeria Dean Conklin ha sido capaz de florecer a plenitud desde una panícula floral incompleta, ya que la misma llegó con un golpe durante su viaje como esqueje desde Hawái hasta Barcelona. Sus flores tienen un tamaño mínimo de 8,5 a 9 centímetros, aunque se sabe por otros cultivadores que esta variedad puede llegar a tener flores de hasta 10 centímetros de longitud. Los pétalos son bastante gruesos y la gama de colores es sencillamente espectacular. Su color salmón de base se combina con otras gamas de colores rosas, rojos e incluso de tonalidades naranjas con amarillos. Os soy completamente sincero, en persona esta plumeria es 20 veces más bonita que en fotos y en vídeos. Otra de sus bondades es que la flor envejece conservando un 70% de su color de base original y solo aclaran más sus colores en las puntas de los pétalos como estáis viendo en pantalla. Si tengo que discrepar en algo con respecto a esta variedad es que su aroma dulce y muy cercano al aroma de una rosa común no es fuerte ni intenso como he leído en grupos y foros en internet. Igual su aroma no es muy prominente ahora ya que es su primera floración, así que esperaré a ver si esto mejora con el tiempo y madurez de la planta. Su nombre es en honor a Dean Conklin, quien fue director del Foster's Botanical Gardens en Honolulu, Hawaii. ¡Gracias! 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 y bien amigas y amigos amantes de las plumerias espero que os haya gustado el vídeo si es así por favor dejar vuestro pulgar arriba suscribiros a mi canal que es gratis y además recordar activar el icono de la campanilla y como siempre os deseo salud para todos y y y y y